Bueno, buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias por haberse sumado a este último encuentro del Instituto Federal del Colegio de Abogados de Rosario, en el curso Vulnerabilidad, sus distintas facetas desde la perspectiva federal. Bueno, estamos acá con un cierre de lujo, con dos expositores de un altísimo nivel, como el doctor Walter Carnota y el doctor Lucas de Venecia. Bueno, sinceramente no necesitan presentación, pero el rigor formal así lo indica, así que voy a pasar a presentarlos. El doctor Carnota es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular de la Facultad de Ciencias Económicas, también de la UBA, y juez subrogante de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la Sala 2. Por su parte, el doctor Lucas de Venecia es profesor adjunto regular de Ciencias Jurídicas de la UCES, profesor de la Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación, y doctorando en Derecho por la Universidad de Lomas de Zamora. Les damos nuestra cálida bienvenida, y la palabra es de ustedes. Bueno, arranco yo, ¿te parece? Adelante. Bueno, disculpen, tengo un poco de tos, así que si a lo largo de la exposición me escuchan toser, les pido disculpas. Bueno, primero y principal, agradecerle al doctor Zavaglia por el espacio, la oportunidad de disertar en el marco de un seminario del Instituto de Derecho Federal del Colegio de Abogados de Rosario. Siempre es un placer. En segundo lugar, también, de alguna manera, expresar lo enriquecedor que me resulta poder comulgar con tantos profesionales, expertos, colegas, e incluso amigos también, en un recinto virtual, en donde vamos, o al menos yo, a intentar repensar algunas ideas y nociones que merodean el concepto de la vulnerabilidad, en función de esclarecer el tema que nos congrega, pero también dándole una mirada o un enfoque más dinámico. Celebro el carácter federal de estos cursos, y los avances tecnológicos como los permiten, y también suscribo, de alguna manera, lo dicho por aquella voz autorizada, que rezaba que Rosario siempre estuvo cerca. Así que, sin más dilaciones, y nuevamente les pido disculpas porque estoy con una tos espantosa, entiendo que somos varios en esta últimamente. Bueno, yendo al punto, y específicamente hablando de lo que nos congrega, la creciente especialización del mundo jurídico ha hecho emerger, de alguna manera, la atención en las situaciones de vulnerabilidad, en las diversas ramas del derecho. Esto no solo va a acontecer en el derecho civil, por ejemplo, con la vulnerabilidad de los niños y niñas y adolescentes, sino también en el derecho de la seguridad social, en el derecho ambiental, y también, por ejemplo, en los derechos del usuario y del consumidor. La vulnerabilidad se transforma así en una categoría transversal del ordenamiento jurídico. El derecho administrativo, por ejemplo, por su parte, da curso a los problemas de género, en las relaciones que se anudan con la administración pública, en materia de consumo, y de acuerdo con el paraguas tutelar del artículo 42 de la Constitución Nacional, se habla mucho de hipervulnerabilidad, sobre todo en ciertos consumidores, en la medida en que, de acuerdo con los principios de la legislación de consumo, la protección especial recae sobre quienes se encuentran en posición negocial desventajosa al momento de defender sus derechos en la relación de consumo. Pero bueno, haciendo de alguna manera una contextualización, hace bastante tiempo que se ha detectado que a los fines de la protección de los derechos fundamentales, no basta únicamente con la protección interna o también llamada doméstica, sino que resulta necesario, de alguna manera, recurrir con frecuencia a las herramientas que puede proporcionar el derecho internacional. El famoso y renombrado artículo 75, inciso 22, que todos los aquí presentes conocemos, marca esta y otras cuestiones atinentes a la vulnerabilidad y nos muestra que esto no ha sido la excepción. Se ha afirmado entonces que la vulnerabilidad es un concepto de creciente importancia en la jurisprudencia interamericana y en el discurso de los derechos humanos en general. La vulnerabilidad está asociada al riesgo. Este es el primer quizá dato visceral de mi exposición. Cuando una persona es vulnerable, el riesgo que sus derechos sean violados o vulnerados es más alto. Las consecuencias jurídicas de la vulnerabilidad es el refuerzo de las obligaciones positivas que conciernen al Estado. Y acá ya empezamos a hablar del Estado. Cuanto más vulnerable una situación hace a una persona, mayor cantidad de medidas deberá adoptar un Estado para garantizar los derechos de esas situaciones. Desde que la vulnerabilidad no es frecuentemente una característica personal, sino una cuestión compartida por un grupo o por un sinnúmero de grupos como las mujeres, los niños, las personas indígenas, los presos, las personas que integran la comunidad LGBT y otras disidencias, se supone que las medidas positivas serán transformativas en sus efectos, o al menos se supone. La categoría de personas vulnerables ha ampliado notablemente la agenda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de San José de Costa Rica, para incluir a personas indígenas, a migrantes, a niños, y sobre todo, bueno, a prisioneros también, sobre todo dando lugar a una multiplicidad de pronunciamientos. Incluso casos con multiplicidad de vulnerabilidades, estereotipos de género, pobreza, posición económica. Ahora, y de alguna manera, profundizando en esta idea, y en función de lo que hoy nos reúne o congrega. Y acá es quizás donde más me interesa que prestemos atención. Es menester que derrumbemos ciertas creencias en función de reflexionar diferentes cuestiones. Y los invito, a partir de acá, a reflexionar sobre lo que sigue. De alguna manera, esta es una idea que me persigue mucho últimamente, el ser humano, cuando piensa, entendiendo o al pensar, como un hábito de la conducta, lo hace en clave de abecedario. Es decir, indefectiblemente en un idioma en particular. Para comprender esta idea, siempre resulta ajustado, o justificado, apoyarnos en las ideas de Francis George Steiner, que fue un británico, filósofo, y reconocido profesor y crítico de la literatura, que dijo que lo que no se puede nombrar, no existe. Entonces, en cierto sentido, y esta es la idea que les comentaba, que me persigue, o que me tiene reflexionando mucho, las palabras marcan un perímetro, representan una suerte de cárcel para las personas, ¿no? Puesto que lo que no tiene palabra, o no se puede nombrar, acuerdo a Steiner, no se puede conocer, ya que no se puede pensar. Sin embargo, no obstante, estas cosas sí existen o suceden. En esta misma línea discursiva, y a modo de ejemplo, quizás, siempre me gusta puntualizar que en otros países, frases enteras se pueden remitir a una única palabra. Por ejemplo, en portugués, la palabra kafune, define una caricia específica, o la acción de deslizar los dedos de forma tierna en el pelo de una persona. En japonés, por ejemplo, kintsukoroi, así como suena, es el arte de reparar cerámica utilizando las piezas rotas, pero reparándola, lo que sea que se repare, de alguna manera, con oro o con plata. Entonces, esa pieza resultante es más valiosa, incluso por haber estado rota. Entonces, si vemos que en otros países, frases enteras se pueden remitir a una única palabra, quizás resulta ajustado o imperioso circunscribir este tema apoyándonos en los postulados de Jacques Derrida, que fue un filósofo francés, que dijo que nada hay fuera del texto. Esto se explica, de alguna manera, en el entendimiento de que resulta imposible comprender acabadamente una cuestión sin adentrarnos en la totalidad de su contexto. Y aquí es donde conectamos con la vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad como un concepto teórico. O sea, corresponde interpelarnos en torno al alcance del concepto en cuestión. Comprender tanto su esfera de aplicación como así también el verdadero significado de su dimensión axiológica. Y aquí, algunos interrogantes. ¿Existen límites para la categorización de la vulnerabilidad? ¿Es la vulnerabilidad un concepto finito? ¿Es, por ejemplo, el justiciable quien debe encabezar su perfeccionamiento? ¿O es, por el contrario, el constituyente, el legislador ordinario, el juez nacional o internacional quien debe delimitar su perímetro? Como vemos, de alguna manera, de un rápido repaso de los interrogantes que el planteo conceptual de la vulnerabilidad trae implicados, no solo entran a jugar los perímetros de los derechos fundamentales sino las mismísimas relaciones entre los órganos de poder del Estado y estos con la sociedad gobernada. El tema que nos congrega hoy reviste vital trascendencia jurídica puesto que de alguna manera fruto de los tiempos atípicos que corren y del constante avance de las contiendas globales pareciera ser que la vulnerabilidad y este es un dato que lo sostengo se ha constituido como el rasgo social predominante de América Latina. De nuevo, acá también los invito a repensar. Es muy común escuchar hoy en día que la vulnerabilidad proliferó en un espacio que se encontraba vacante de ideas fuerzas de análogo talante generando así un menoscabo ya desde su propio origen. En efecto, de alguna manera la vulnerabilidad sirve para describir un problema. Denota la situación de debilidad de ciertos sujetos como también a sí mismo implica un recetario a mi juicio para paliar esos diferentes desniveles. Las diversas problemáticas sociales que nos atraviesan hoy en día han abierto las puertas a que se utilice este concepto de modo indiscriminado con una justificación que recubre de derechos que en ocasiones erráneamente todo tipo de tertulias hoy, por ejemplo sin ir más lejos pareciera ser que la defensa de Emiratos Árabes fue vulnerable. ¿Sí? Entonces en palabras del doctor Ludwig Wittgenstein sobre la certeza se rezaba que por supuesto que hay una justificación pero incluso la justificación tiene un límite entonces el delicado desafío que nos aglutina radica en prodigarle justo tratamiento de vulnerable a aquellos individuos o contingencias que lo son y excluir también a aquellos individuos o contingencias que no son tales y están bregando o incurriendo en una manipulación de la causa. Creo yo que esto haría mucho por la sinceridad de la noción por su transparencia y honestidad intelectual y en definitiva del debate en conjunto de esta esquiva idea. La verdadera relevancia de las justas contiendas radica principalmente en su veracidad objetiva. Banalizar el término en función de ampliar la esfera de aplicación tiende al derrotero de la esencia e incluso podría empañar la efectiva tutela que se busca desplegar a ver y explicado de otra manera se corre el riesgo de alguna manera de ir enmascarando las realidades de llamar las cosas con distintas etiquetas y no ponernos de acuerdo con la más mínima gramática de los derechos a proteger. Esto produce sin duda disfunciones en todo el sistema jurídico ya que los recursos con que cuenta el Estado como sabemos son finitos y no pueden cubrirse todas las contingencias que se presenten. Vemos acá que entonces el deslinde de lo debido versus lo opinable o posible son lujos que no pueden darse los deteriorados sistemas políticos y económicos sobre todo de América Latina. En función de esto es necesario comprender que la vulnerabilidad en oportunidades puede ser relativa con respecto a una amenaza o un peligro subyacente tanto en su causa madre como así también desatendiendo minorías puntuales o implicados directos de una circunstancia de indefensión particular. Es decir como sabemos los derechos y obligaciones no se distribuyen equitativamente en las sociedades contemporáneas basta con observar la realidad social para darse cuenta de eso. Por lo tanto y esto para mí es importante siempre que se produce un cambio cultural radical un avance tecnológico o una evolución global de cualquier índole indefectiblemente hay un colectivo de individuos o situaciones que quedan a la deriva del sistema y al margen de toda contemplación o protección jurídica. Frente a esto y en esa inteligencia de alguna manera no resulta extraño entender que constantemente emergen nuevas ramificaciones o subramificaciones de la vulnerabilidad entendiendo a la misma como un concepto matriz y hablamos de alguna manera de vulnerabilidad procesal o vulnerabilidad judicial acá y de alguna manera si consideramos las clases que ustedes han ido cruzando a lo largo de este seminario que dicta el instituto se han ido desarrollando y hemos examinado la vertiente sustantiva de la vulnerabilidad en distintas ramas o sectores del derecho a donde obviamente corresponderá remitirse de acuerdo a las charlas pero esto no nos impide hablar de una vulnerabilidad procesal o sea es decir de la vulnerabilidad en relación a los instrumentos para la realización del derecho humano que se trata hablemos por ejemplo de la vulnerabilidad judicial y para esto es menester remitirnos a marzo del 2008 puntualmente a la catorceava cumbre judicial iberoamericana que fue un simposio que dio origen a las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en el mencionado cónclave se logró plasmar gran parte de los postulados modernos en un solo trabajo aportando mayor especificidad teórica a la causa ahora abordar este tema sin detenernos en un análisis comparativo que ubique por ejemplo a la pandemia junto con su respectivo aislamiento esto en relación al cambio global que les mencionaba antes por ejemplo como nuevos protagonistas de esta vertiente de vulnerabilidad carecería de realismo y un poco también le quitaría objetividad y por ende lucidez a esta clase piensen acá en la necesaria y tardía vale decirlo pero a su vez intempestiva digitalización de la justicia principalmente la justicia federal por ejemplo y los organismos estatales administrativos los cuales han generado entre otros factores a la vulnerabilidad digital de la cual luego hablaremos entonces traducir la matriz de vulnerabilidad en la realidad del proceso judicial y encima en uno digitalizado es un desafío que colaborará sin duda a la mejora de la gestión en dicho ámbito a ver así las cosas y de alguna manera con el objetivo de profundizar en el análisis el artículo 1 de la mencionada cumbre iberoamericana donde se postularon las reglas de Brasilia reza que se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad género estado físico o mental o por circunstancias sociales económicas étnicas o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico es en esta modesta norma de alguna manera donde se ve trasladado el concepto de vulnerabilidad a la realidad existencial cotidiana de nuestros tribunales ahora esto no implica aislar el concepto de vulnerabilidad sino interrelacionarlo con las capacidades operativas de los sistemas sirviendo a mi juicio para infundir dinamismo y operatividad en la noción misma pero si nos si nos atenemos estrictamente a lo procesal vemos que la vulnerabilidad se relaciona sin duda con el debido proceso objetivo manifestación de todo estado constitucional de derecho proveer proveer a la vulnerabilidad del que no conoce el lenguaje y debe proveerse un intérprete por ejemplo o de quien padece las barreras arquitectónicas y no puede acceder a un tribunal o un establecimiento administrativo gubernamental literal y físicamente desde rampas o edificios de justicia donde los mesones o las mesas de entradas poseen determinadas alturas o características que dejan al margen a un colectivo de personas son todas exteriorizaciones del mismo fenómeno y uno tiende a no pensarlo pero si no repiensen cuántos edificios públicos fehacientemente cuentan con rampas o ascensores y etc. otro ejemplo a mi juicio que nos permite reflexionar sobre el tratamiento de esta problemática desde otro ángulo es el fallo judicial García María Isabel para los que no lo conocen es un fallo de la Corte Suprema un fallo previsional en donde el tribunal cimero eximió del pago del impuesto a las ganancias a una jubilada con fundamento en su carácter de vulnerable sin que importase si el monto de traído afectaba o no su capacidad contributiva o si le representaba una quita confiscatoria entonces recordemos aquí que las reglas de Brasilia esbozaban que el envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades atendiendo a sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia pero en sintonía con esta línea discursiva de alguna manera pareciera desprenderse anteriormente mencionado el fallo de la jubilada que fue exenta que existe una delgada y en apariencia confusa línea divisoria entre jubilado y contribuyente y esto nos invita a preguntarnos o a reflexionar acaso por ejemplo el envejecimiento lo puede todo o es quizás la vulnerabilidad que en esta oportunidad se emplea como un lubricante argumentativo que es capaz de sortear cualquier controversia hablemos ahora de vulnerabilidad digital previo a este análisis a mi juicio siempre corresponde un breve intro y todo en lo que hace al impacto que genera la tecnología cuando avanza sobre los procesos de trabajo las tecnologías son sin duda y son por todos consideradas como el gran diferenciador del siglo XXI su rol siempre ha sido el de transformar e innovar las áreas en donde se las aplica específicamente hablando del mundo laboral como este recepciona dicha evolución es propio destacar que la tecnología entendida como una herramienta positiva y aplicada en función y al servicio del hombre suele generar expansión mecanización eficiencia desarrollo ahora sin embargo a raíz de las diferentes adversidades que azotan el mundo como la mencionada pandemia es habitual que los cambios que veníamos describiendo sean abordados erróneamente con premura sin planificación previa con carencias metodológicas que dificultan la necesaria transición armoniosa que todo cambio de esta índole bien visceral requiere resulta primordial entonces enfocarnos aquí en aquellos individuos que han quedado excluidos del sistema y para perfeccionar este entendimiento debemos diferenciar dentro de dicho colectivo a dos grandes problemáticas que a mi juicio son en primer lugar el acceso fehaciente a los recursos por parte de los vulnerables y en segundo lugar y como tema no menor lo que hace en cuanto a las habilidades necesarias para aprovecharlos hoy en día los estudios demuestran que la conectividad el 4G existe a lo largo de todo el país esto ya no es un problema de redes o tecnológico sino quizás de insumos medios capacidades puesto que la posibilidad concreta existe y en este punto se puede hacer una distinción y se pueden mencionar gran cantidad de ejemplos si no piensen en lo engorroso que resulta transitar la página de la FIP en lo problemático que suele resultar realizar una transferencia para determinadas personas mediante un banking aprobar una orden en la obra social y en este punto y en sintonía con los déficits quizás yéndome un poco de mi posición me resulta imperioso resaltar una cuestión que vengo estudiando en mi tesis doctoral y que aborda este tema como así también la relevancia que tienen las denominadas TIC las tecnologías de la información y la comunicación en el plano de la salud por ejemplo hoy en nuestro país hay muy poco avanzado sobre esto no existe una idea que vengo intentando proponer una historia clínica digital universal y esto sin duda es una situación que alumbraría mucho la realidad social y también agilizaría notablemente la atención médica que se brinda a los pacientes imaginen si cada persona que concurre a un establecimiento médico a una farmacia o mismo a un psiquiátrico recibiera una atención cuasi personalizada en función de que el tratamiento que se le brinda está infundido de información actualizada y ni hablar digitalizada obviamente ahora una vez contextualizado este tema es imperioso resaltar que para contribuir a una mejora en este campo de ideas lo siguiente sin duda será combatir el tratamiento de las dificultades que atraviesan los diferentes grupos vulnerables y para ello entiendo que es necesario contar con el aparato estatal indefectiblemente y a mi juicio el aparato estatal deberá ser el que cree políticas públicas empáticas estrategias prácticas e intervenciones vinculadas a robustecer a los usuarios y junto con ello a sus habilidades digitales tanto desde la compra de infraestructura como desde el diseño y la creación de servicios y productos especializados para personas vulnerables y obviamente la impartición de cursos para enseñar a las personas a aprovecharlos esto en sintonía ahora con base en la información anteriormente señalada corresponde observar que si bien la tecnología es siempre un actor protagonista a quien nunca debe negársele la oportunidad de colaborar en los procesos de trabajo a futuro sería prudente transitar la labor y en este caso la labor judicial que es de alguna manera la que nos congrega como tantas otras a sabiendas de que nuevos paradigmas están próximos a suceder esto a mi juicio sin duda generaría una mejor y una mayor apertura mental a la hora de recibir el cambio en este entendimiento y a raíz de comprender que si bien son las personas las que están motorizadas o vehiculizadas por esta cuestión de alguna manera siempre debemos atender que primigeniamente las personas están movilizadas por sus emociones y en esa lógica le voy a dar la palabra al doctor Carnota que nos va a iluminar mucho en este tema bueno buenas tardes a todos a todas el agradecimiento de rigor a las autoridades del colegio de abogados de Rosario del instituto de derecho federal de dicho colegio y al doctor Cristán Gómez Zavaglia en su carácter de director académico en este curso por la convocatoria efectivamente es un tema de moda la vulnerabilidad con tantas cosas en la ciencia uno se plantea si el concepto de vulnerabilidad es un concepto descriptivo si simplemente tabulamos inventariamos enunciamos las distintas vulnerabilidades la corte interamericana tiene mucho escrito en las últimas décadas diría desde la enfermedad mental desde los indígenas desde el colectivo LGTBIQ desde el género desde el trabajador desde los cuidados y pensionados es decir y sobre todo en los últimos años en los últimos diríamos 5, 6, 7 años con esta creación de los DESCA y de la justiciabilidad de los DESCA como tantas cosas entonces uno se plantea y yo se lo pediría a un a un doctorando mío o si fuera jurado si estamos frente a un concepto descriptivo meramente tabulador o un concepto normativo en cuyo caso más que vulnerable habría que haber vulnerado en realidad porque en acto no en potencia se concatena en la responsabilidad del Estado con la responsabilidad del Estado porque si alguien te genera o te causa te produce o te acentúa una vulnerabilidad le necesitas reparar eso esto también tendría hasta una deriva económica patrimonial resarcitoria reparadora es decir que también está en la jurisprudencia de la corte interamericana por ejemplo en campo de godonero en materia de género es decir que la vulnerabilidad es contexto dependiente depende y es un constructo un producto histórico tal vez para la constitución de Estados Unidos de 1787 un poquito antes la declaración de la independencia del 4 de julio de 1776 no había vulnerables la mujer no votaba los esclavos había esclavitud los indios eran exterminados es decir había un concepto esto que habla del feminismo del hombre blanco propietario educado nosotros propietarios el propietario votaba en el sufragio censitario yo para mí tengo en claro todos los conceptos son históricos o tienen una matriz teórica pero la historia los ilumina los abastece les da luz y sin cada momento histórico no podríamos comprender cabalmente lo que es la vulnerabilidad cada vez hay más vulnerables nomás si hacemos ese listado de la corte interamericana encontramos no menos de 10 12 grupos de vulnerables es decir encontraríamos muchos vulnerables o vulnerados lo cierto hay casos que yo voy a tratar de hacer un mapeo por razones de tiempo breve porque cada subespecie de vulnerabilidad daría para mucho es el tema de cómo empieza a detectarse entre nosotros y de alguna manera la lucha de la vulnerabilidad o por la vulnerabilidad o por el reconocimiento de la vulnerabilidad comienza con un tránsito de la igualdad la igualdad formal la que promete el 16 de la constitución de 1853 a un tránsito a lo largo del siglo XX lo que va del XXI hace una igualdad sustantiva que apunta a la destrucción de la de las desigualdades estructurales y que por señalar una norma de la constitución reformada en 1994 está quedado en el 75-23 cuando incluso permite desigualar para igualar las famosas medidas de acción positiva o discriminación inversa o positiva o benigna o sea miren se puede hoy desigualar para igualar para igualar quiere decir que el paraguas es la igualdad pero la igualdad fue concebida por el constituyente originario histórico como una igualdad meramente formal a es igualar de y por el código civil la ley 340 el código de velles unos años después de la de la constitución 17 años después aprobado el libro cerrado se entendió que no había mucha diferencia y ahí había una diferencia sustantiva y sin embargo no se le llevaba mucho el apunte más allá de alguna menor referencia doctrinal al favor de ebillis a la igualdad entre acreedor y deudor que un poco de capitalismo parte de esa premisa que Ticio y Cayo son iguales y Ticio y Cayo por dar el ejemplo de los romanos que trae Moreno en lo procesal como el actor y el deudor no siempre son iguales no siempre son iguales y acá viene el tema de lo social y esto aparece a comienzos del siglo XX quizás si yo deudor que dirigí un año dirigí a 1904 que fue el año que se sancionó la primera ley jubilatoria la 4349 por eso el 20 de septiembre es el día del jubilado el 20 de septiembre de 1904 ¿no es cierto? A ver nuestra primer caja el órgano inspirador como dice la doctrina española de jubilaciones y pensiones también en 1915 dice la ley 9688 que también ahí y Alfredo Palacio lo dice muy bien cinco años después en el nuevo derecho dice que era el derecho laboral el nuevo derecho dice y el código de Vélez era el código del propietario era el código el código de la igualdad formal ese era el código de Vélez el código de Vélez una gran obra para su momento implicó de vuelta considerar que desiguales y las creadoras del deudor podían ser considerados jurídicamente negocialmente contractualmente iguales entonces implicó el código de Vélez en pongámosle en 40 años 1870 que se sancionó hasta 1904 por ahí o la primera década del siglo XX implicó ser una norma más importante que la constitución nacional incluso tan importante fue esta idea de un ordenamiento civil que protegiera de desigualdades que venían del derecho del derecho hispano de las leyes de Indias la desigualdad era fundamentalmente que no hubiera por ejemplo nobleza que no hubiera lo que hizo el 16 los fueros personales el clero los militares eso era lo que se transpiraba como noción de igualdad de la revolución francesa y eso lo ejecuta en Francia el código napoleón 1804 y en Argentina el código civil que reitero las primeras cuatro décadas nuestras de nuestra organización institucional fue más importante que la constitución se invisibilizó la constitución de 1949 la de 1853 también es más hasta no hace mucho 30 años por ahí cuando yo estudié o mismo cuando estudió Tristán por dar alguna referencia autobiográfica derecho en la facultad de derecho de la calle Fidelberg de Corca y en alguna medida lo sigue siendo era el derecho civil y era el derecho comercial es decir pero sobre todo el derecho civil es más el derecho constitucional lo que a mí convoca académicamente era un recitado un poema había cátedras históricas que querían la constitución de memoria y así eso no sirve ¿no es cierto? y bien y los vulnerables de hoy o vulnerados estaban completamente para utilizar una jerga de moda invisibilizados estaban invisibles porque si había una invisibilidad económica la mano invisible de Adam Smith más el capitalismo ¿cómo le iba a haber una invisibilidad jurídica? alguien se iba a plantear el tema de los indígenas y no alguien se iba a plantear ni en Argentina ni en Estados Unidos aunque Estados Unidos tuvo un tratamiento de las tribus mucho más con mucho más reconocimiento anda a entrar una tribu norteamericana es considerado como una nación comillas ¿no? pero hay tratados entre el gobierno federal norteamericano y las tribal nations han de entrar a una tribu no sé en Arizona está habiendo las elecciones en Arizona en Nevada tienen casinos no es fácil entrar ahí casi casi no llega pero casi como una embajada externa no es sencillo el tema no siempre el caso que para no irnos de tema la vulnerabilidad de la Argentina les digo comienza a inicios del siglo pasado con el tema laboral yo podría poner en 1907 la creación de la dirección nacional del trabajo antecesora del código Perón creó como Secretaría de Trabajo y Previsión en 1943 y posteriormente con el advenimiento en 1949 también con el mismo Perón del Ministerio del Trabajo de la Nación el reconocimiento del trabajador de la mano de Matienzo que fue el primer director del DNT que está muy investigado por la historiografía o por un catalán afincado en la Argentina por Vialet Masé o más adelante en el tiempo por Saavedra Lama que fue premio Nobel por no por esto por otras cosas pero fue premio Nobel por el propio Alfredo Palacio por Joaquín B. González que fue el autor del proyecto de ley que casi era un código laboral y luego los gremios no quisieron miren lo loco de la Argentina por el mismo de Viali miren ustedes como nada esa fue las primeras décadas de laboralistas en la Argentina y estos destacaban algo que a mí me enseñó un profesor de Derecho Laboral yo fui relator de esta persona un poco tiempo en mi ingreso a la justicia en la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo que era el doctor Antonio Vázquez de Alar que él señalaba el grande fase el desnivel negocial del bargaining power entre él lo decía en gallego no en inglés pero nada entre el empleado y el empleador y ese es el sustento un poco de la LCT es eso bien saben ustedes que estos cambios de 1907 fueron antes por lógica aritmética de 1912 de Alexia Peña y antes del advenimiento del radicalismo de Yrigoyen en 1916 es decir el conservadurismo de 1907 por ejemplo Joaquín B. González eran liberales pero no eran idiotas es decir sabían que para que el sistema siguiera y para que el anarquismo que estaba en las calles no triunfase era necesario darle algo a los trabajadores o sea liberales pero no estúpidos como los de la constitución de 1853 pusieron el artículo 27 que está bien firmar tratados de paz y amistad con las potencias extranjeras respetando los principios de derecho público de la constitución si no no entregaban todo o sea con todas las críticas que se le puede hacer a la generación del 37 de la generación del 80 generaciones típicamente liberales del siglo XIX no eran estúpidos tampoco en el sentido no eran tilingos en un término casi jaureche pero no eran tilingos era gente que algún sentido de patria mismo aunque algunos se pongan nerviosos que tenían tenían el siglo XX fue pródigo entonces y eso era el nacimiento del derecho del trabajo el nacimiento del derecho del trabajo es un derecho especial como es el derecho administrativo que es el derecho que regula las relaciones del administrado con ese fenómeno tan vigoroso y tan potente que es la administración Maurice Orioux el padre del institucionalismo francés de la teoría de institución decía la administración debidamente azuzada es una bestia incontrolable hagan un trámite administrativo montense a la administración y van a saber lo que les es bueno aún con los tratados internacionales y con esto del derecho a la buena administración que habla del derecho europeo hoy en día y con todo con toda una administración que ya no habla de administrado sino de interesado la administración tiene muchas prerrogativas vean por ejemplo en materia tributaria el software repete no más ir a eso que tiene esa prerrogativa el Estado el otro día le mandó una tributarista hacer un fallo de un colega de otro fuero declaró la inconstitucionalidad de la ley tributaria procesal en la medida que el Estado sigue teniendo privilegios y en la materia previsional lo ocurre otro tanto donde está el Estado es un juego de poder Daniel Pizarro es un gran civilista cordobés me decía en una tesis que tomamos en Mendoza hace unos años me decía nosotros somos más técnicos que ustedes los publicistas porque nosotros podemos hacer un lío descomunal por una coma ustedes los constitucionalistas o administrativistas están en función de los requerimientos del poder a veces los administrativistas más que los constitucionalistas pero el derecho administrativo es el derecho del príncipe esto no hay duda y justifica a veces un montón de cosas por lo menos el derecho administrativo más clásico pero piensen ustedes un fallo altamente emergencista como el fallo Peralda de 1990 por ejemplo si queremos ir a la consagración a nivel corte suprema de la emergencia ¿no es cierto? la previsional que yo adjudico todos los días notaría que también trajo lo suyo terminaba siendo o terminó siendo durante décadas el hermano pobre el derecho del trabajo en una mezcolanza que no se sabía bien que era en el grado el derecho del trabajo y de la seguridad social donde seguridad social no se veía nunca en donde como muchos se pontificaban sobre los requisitos para ser jubilados y esa era la seguridad social que vos veías en la UBA en la UCA donde estudiaras en los 80 o en los 90 esto era así la previsión o la seguridad social para hoy los vamos a tomar como sinónimos no lo son pero para hoy los vamos a tomar como sinónimos nada tiene de alguna manera va ganando autonomía ya con la 18.037 18.038 que usa autonomía con la 24.41 incluso regula al trabajador dependiente y al trabajador autónomo como jubilados o jubilables así que imagínense que logra una autonomía normativa considerable en las últimas décadas del siglo XX la autonomía jurisdiccional la cámara que yo integro la cámara en su momento nacional de apelaciones de la seguridad social y a partir de 1995 cámara federal de la seguridad social cuya sala dos integramos a ver autonomía judicial autonomía didáctica yo por medio de la Universidad de Lomas tengo una cátedra de seguridad social además de tener una de teoría constitucional tengo una cátedra de seguridad social en Belgrano tuve una cátedra de seguridad social en El Salvador tengo durmiente una cátedra de derecho procesal de la seguridad social a ver nada la seguridad social también desde lo didáctico hoy tiene una autonomía y acá también en lo cotidianos yo como juez de cámara en lo cotidianos también tenemos los vulnerables tan es así que cuando nos topamos con el caso García María Isabel de marzo del 19 que acá se mencionó es un caso típico de esto que el feminismo denomina en difícil pero es una idea muy potente muy rica de la interseccionalidad ¿se acuerdan de la aritmética de la teoría de los conjuntos el rayadito común entre el conjunto A y el conjunto B era lo interseccional claro el feminismo dice una cosa que es históricamente y sociológicamente cierto no es lo mismo una mujer negra lesbiana encarcelada pongamos que tiene varias vulnerabilidades mujer la raza tiene dos o tres vulnerabilidades nomás y podría tener otra sea pobre sea migrante nada que una mujer de la raza que sea pero con un buen nivel económico abogada exitosa es lo mismo no es lo mismo no sabe que la condición femenina genera vulnerabilidad la señora García del caso lo aplicamos todos los días en el tribunal y que la corte después se enamoró del apellido y del no ganancias y hubo varias sagas García Marca Susana García García Blanco Ernesto a todo después le puso García no la podés pifiar si ponés García y ganancias vas a resultar eximilido por más tres o cuatro en esa prueba de clase la corte tener la selectividad la corte elige Cristán se ríe porque se acuerda de sus años de corte la corte elige si se pronuncia como se pronuncia en el caso que se pronuncia si se llama Madaro si se llama Blanco si se llama Sánchez nada en cámara a veces también tenemos cierto margen no en materia de tiempo pero si podemos decir vamos a considerar nuestro living case tal pero a veces no acertamos en los nombres o no sé o no son nombres tan de marketing el tema García les gustó el apellido García que es tan común el de la guía les gustó García y lo usan siempre para el tema García en la judicialización de la seguridad social yo tuve que ver en la organización internacional de la seguridad social es taquillero y sí por la administración de justicia hoy en el día de judicial la administración de justicia también ha tenido un cambio copernicano en eso de nada de estar más digitalizado que hay juzgados que tienen cuentas de twitter que hay juzgados que tienen instagram es decir eso es mundial es un fenómeno mundial que tienen varios años ya corte la corte nación con el SIG por ejemplo los tribunales que tienen oficinas de vocería de tribunales superiores de Córdoba por ejemplo o la corte nación de esta oficina de la doctora Burdín que era de la doctora Burdín del centro de información judicial que es útil te ponen las sentencias las acordadas todo está muy al día muy actualizado lo cierto es el caso que nosotros también nos hemos topado con otra con una subespecie dentro de la vulnerabilidad que es el tema del género y lo hemos tomado también en esta interseccionalidad la seguridad social no solamente es lo que dicen algunos simplificando el derecho de la vejez o el derecho de la ancianidad pueden ser ancianos o no pero también tenemos competencia en invalidez también tenemos competencia en impugnaciones de deuda estas dos en clave de competencia originaria y hemos tenido casos de género en donde ya nos tenemos que salir un poquito del marco de la de la de la seguridad social para entrar quizás en un derecho de los vulnerables yo por ejemplo uno de los casos que recuerdo que fue un caso pionero para esta integración de la saga que compongo fue el caso Reynoso en donde el caso Reynoso el caso conocido como las veteranas de Malvinas también había cierta intersección de las mujeres sin muchos recursos y habían incluso sacado pluses que podían cobrar en la administración pública no reconocer la veteranía es decir que ahí también había hay que haber dos o más eran mujeres y eran después con el tiempo pasaron a una categoría de ancianas comillas genial así que ancianas nada hay que ser enfermero en Comodoro Rivada en 1982 así como hablamos de Argentina en 1985 hay que hablar en Argentina en 1982 hay que hablar y hay que ser enfermera estas mujeres en ese expediente la señora Alicia Reynoso decía en el expediente hay una película hay desecho de todo esto y el periodismo tomó nuestro caso pero decía ella y bueno nosotros conteníamos a las madres yo era de esa generación y mi madre mi madre estaba preocupada porque fuera Malvinas mi madre estaba preocupada yo lo tuve lo tuve en vivo en directo contra las madres contra las esposas si se habían casado más jóvenes contra las novias a las hermanas a las primas a las amigas tal vez una enfermera podía hacer eso por eso yo me permití agregar una frase que compendió el caso Reynoso porque mis colegas me la aceptaron que fue hay muchas maneras de pelear la sociedad patriarcal te lleva a que la manera de pelear es con el fusil o agarrarte a piñas o en el ring o si sos muama la li o no sé a ver hay muchas maneras de pelear como hay muchas maneras de enseñar también hay muchas maneras de enseñar se pueden seguir incluso desde la ignorancia la universidad de la calle para un ambiente académico hay que también saber aprender de todos y de todas y después tuvo un caso también de violencia de género y cómo se computaba los fines pensionarios y también aplicamos el estándar de género en el caso Luna de Licia también planteamos ese tema ya sobre la base de Reynoso ya teníamos Reynoso lo aplicamos un poquito es así vuelvo a Reynoso un minuto que el el Ministerio de Defensa pues desde ayer hasta el final dijeron como pasó en el caso Campodónico en materia de salud que es litigar hasta de hartazgo dije el Ministerio de Defensa pese a el género pese a que eran veteranas cuando éramos veteranas plantearon el recurso extraordinario y yo les dije a mis colegas que hubo dudas si lo conseguíamos o no hay normas federales pero también había mucho material infraconstitucional o sea se podía dar o no tal vez era muy era muy para tirar a moneda y yo dije no porque en el recurso extraordinario esto Tristán lo sabe muy bien hay que agotar todos los argumentos que dio el Tribunal ACO y nosotros habíamos hablado en el Consejerando Siete de Reynoso del tema de género del Ministerio inteligentemente sagazmente no se había metido en el tema de género no se había metido en el tema de género entonces nada yo dije no yo esto no lo puedo de buena fe concederlo porque no agotó todo el menú todo el arsenal argumentativo que habíamos usado no lo agotó no lo agotó no supo no quiso no pudo no tuvo ganas utilizó una planchuela un pillé lo que fue la cuestión es que el tema de género en materia de seguridad social está con este principio de interseccionalidad anciano discapacitado los colectivos vulnerables del 23 pero puede ser una niña como los casos de la corte interamericana niños niñas y adolescentes puede ser una niña es una persona grande y puede ser un discapacitado físico o como en algún caso de la corte interamericana el Damiado López puede ser un caso de discapacidad mental puede ser un caso de discapacidad mental no tiene que ser en tu caso discapacidad física es decir que hay muchas maneras de ser discapacitado también como cuando los tribunales tanto laborales como en seguridad social como la corte suprema cuando creíamos arrajataba en la corte luego lo lo ha ido acotando de incapacidad de ganancia que es una suerte de discapacidad socioeconómica porque no podés trabajar o en cierta edad te consideran viejo porque hay viejismo para estereotipos los aportes del género en lo que hace a la vulnerabilidad lo que hace a desigualdades estructurales para la materia que yo adjudico todos los días que es la seguridad social es muy rico es muy rico porque parte de una desigualdad estructural parte de estereotipos parte de estereotipos parte de situaciones de debilidad más que violar cuando hablaba del derecho laboral decía que el trabajador era hiposuficiente hoy esto no se podría decir pero construyó toda una teoría del derecho laboral sobre eso también alguien que consideraba al trabajador como un hiposuficiente es alguien muy necesitado sin embargo desde el cristianismo desde la doctrina social hizo toda una construcción de una teología del derecho del trabajo de pensar que el hombre el ser humano el hombre o la mujer no interesa cuando trabaja es co-creador con el señor o sea vos no no trabajás porque querés solamente tener un salario no trabajás con maldición bíblica trabajás porque co-creás la realidad para el creyente con el dios que sea no es un tema está desde el catolicismo pero podría ser extrapolado a otras religiones o a un panteísmo o lo que fuera la creencia en algo o alguien superior es un tema puramente de los católicos Vázquez Villadar era muy católico por eso nada Vázquez Villadar llegó en esa qué personaje extraño realmente el padre Tristán fue adjunto a Vázquez Villadar yo no yo no quise ser adjunto a Vázquez Villadar me costó sangre, sudor y lágrimas cierta rebelión juvenil y nada y mi lugar que yo no pude no quise no supe lo terminó teniendo el papá del Tristán con quien tuve el grato placer de hablar ayer y nada la verdad que Vázquez Villadar hay un libro excelente que acaba de editar la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo que un poco mapea la vulnerabilidad se llama digan que es como una de una cosecha fina es de difícil conseguimos solamente lo que hemos escrito nada más pero está el padre de Tristán hay mucha gente que ha escrito dentro de la gente que ha hecho derecho hace derecho laboral derecho a la seguridad social la verdad que es una obra muy linda y donde hay un montón de aportes muy distintos y muy diversos y el de Vázquez Villadar claro cuando uno trabajó con alguien como yo escribí Germán Villarcampos que no era laboralista pero que le preocupó mucho lo traumó la vulnerabilidad de Germán Villarcampos y yo me basé en los libros de él como tengo todos los libros de él pues me los regaló pues los fui consiguiendo pues los compré en Córdoba nada nada me basé me dice Brito Pérez ¿por qué no escribís de quién fue tu maestro de Villarcampos? y escribí de él y sobre la base de sus obras pero mi creador judicial digamos que fue Antonio Vázquez Villadar fue un profesional el doctor Rimoli profesor de la austral y demás que muy amigo de un Vázquez Villadar de de sus últimos décadas posterior a mí digamos y cuesta una anécdota y yo no la conocía que la quiero evocar hoy en el día del judicial Vázquez Villadar tipo que recibía mucho dinero dinero de de su de sus libros sus libros se vendían mucho el derecho laboral de Vázquez Villadar era una obra muy importante en su momento Vázquez Villadar lo donaba todo aquel ingreso de de derechos de autor lo donaba cuando estaba por morir fue juez hasta el final se había jubilado pidió que lo convocaran iba pululando en distintas salas y se eternizaba hasta que su esposa dijo bueno que no siguiera bueno entonces cuenta y rimó y yo no tenía idea que esto que esto había pasó unos años después que yo yo ya estaba en la Cámara de Seguridad Social o sea nada era el funcionario de la Cámara yo ya no tenía contacto con con Vázquez cuenta que el contador le dice no pero hay una serie de deudas del doctor de un ascetismo franciscano y dice deudas con la FIP con esta discusión de las ganancias que Vázquez pagaba en secreto ganancias porque él consideraba que tenía muy mal carácter Vázquez teologal el término entonces el hombre en secreto sin decirle a nadie y sin poner posterro en Instagram pagaba ganancias y se vino a saber cuando se estaba por morir porque hay deudas con la FIP se había porque los jueces no pagamos ganancias porque vos querés podés no hay problema la FIP es voraz no tenés problema si querés pagar los del 2017 tienen que pagar pero los anteriores que si quieren digo porque alguna vez alguno dijo no hay que pagar ganancias pero no estaba impedido de pagar pero digo el tema de fondo estuvo una discusión constitucional no voy a ir a eso que el otro día en el Congreso se discutió talartazgo no voy a a revisitar esa discusión hay muchas maneras de administrar justicia hay muchas maneras de ser vulnerable acá se dijo muy bien Lucas lo dijo muy bien de la vulnerabilidad digital de colectivos que no están tan amigados o amigables con la tecnología esa es otra la vulnerabilidad procesal eso lo vemos todos los días en el tribunal lo vemos y es más y se corta por incluso en edades no necesariamente grandes que por ahí no sepan que no son tampoco tan nuevas el Fuero de la Seguridad Social nació informatizado en 1989 en el informático imagínense que era chorro de tinta con la letra esa con los puntitos nada sin embargo ya empezó con informática el año que se implementó en 1989 y la última frontera de esto del género y de la vulnerabilidad es el tema de matrimonio y de la pensión de convivientes del mismo sexo eso es un tema que ustedes saben que estuvo la ley de matrimonio igualitario en el 2010 Estados Unidos está ahora que terminó las elecciones de medio término están por aprobar el Senado en media sanción la ley de matrimonio igualitario de Argentina miren ustedes hizo 13 años antes es decir como abolimos la esclavitud 50 años antes que los Estados Unidos abolimos en 1813 Estados Unidos la abolió con la guerra civil en 1863 por ahí así que nosotros tampoco estamos tan atrasados ni somos imposuficientes ni nada en materia de derechos este tema y otro día sacamos un fallo en la sala en el caso San Martín el apellido de un conviviente de una persona el causante eran profesores de que convivienten en el mismo sexo hay un decreto en materia de pensiones de la época del presidente innombrable de los 90 que que decía que dicen porque es derecho positivo todavía que dice que se debe acreditar con otras pruebas que no sea la testimonial salvo que las condiciones socioculturales cambien yo jamás vi en un decreto de eso la verdad que el autor de ese decreto no creo que sea ni Estrada ni Schulte nada los que manejaban la seguridad social en esa época pero la verdad que chapó porque la verdad que prever en un decreto no en una ley ni en una constitución en clave aspiracional lo que yo llamo de lenguaje aspiracional prever un decreto los decretos parte de la sociedad no cambia no que la sociedad cambia es decir sacando los decretos de modernización del Estado pero en general se supone como que la sociedad no va a cambiar son bastante conservadores y muy pro pro Estado pro Fiscum los decretos son producto del Poder Ejecutivo en el presidente es decir yo me filtré por ahí más allá de adherir al voto que es el voto más previsional digamos el de mi colega pero yo adherí cada juez votó a su manera pero confundimos en que había que dar la pensión pero yo dije a Cristal le gustó la frase dije la realidad entró y no le cerremos la puerta y como yo le replicaba a Cristal como pasa en la vida así como hay puertas que mejor no abrir saben las parejas el trabajo hay puertas que mejor no abrir hay puertas que sí hay que abrir y que si se viene un vientito viene el viento ozono mejor abrir y yo siempre yo soy un realista jurídico eso le debe Vivar Campos a ver creo que la realidad abocará de aire fresco de la realidad hay que dejar de entrar y abrir la puerta en par entonces la dice ANSES a veces con una certeza política dice bueno pero en realidad tendría que haber otras pruebas que la testimonial tendría que tendría que quedar claro que estas personas convivían que vivían juntos claro pero esto era 1970 1980 y yo leía un paper sobre lo que era la represión sexual en la época del gobierno militar por ejemplo no sé si era muy fácil proclamar el orgullo no no en 1970 era muy distinta la sociedad yo era chico pero me acuerdo de eso la sociedad y más ni hablar desde 1976 es decir recién con que incidió mucho la transición española eso vino acá y así como ayudó a posteriori con la reforma en 1994 trabajo excedente Vidal Campos coteja la reforma del 94 con la constitución española del 27 de diciembre de 1976 nada de 1978 perdón es decir nada evidentemente pedir o hacer caso omiso a las valoraciones y no pensar no sé hoy las redes yo guía carta y y como acá se numeró muy bien las redes de Brasilia en lo procesal en un tema que es gigantesco para la vulnerabilidad que es el tema del acceso a la justicia el acceso a la justicia que es o bien se dijo también acceso a edificios imponentes porque la corte está donde está porque tiene que costar llegar tenés que por lo menos caminar un poco y costar llegar porque los ministros de la corte se hacen esperar porque vos pensás cuando mirás en los techos del cuarto piso ¿por qué estuviste ahí? si te vienen a estar ahí vos tendrás que no haber ido nunca tenés como un cooling off un cooling off period como en el VIP un chill out un chill out vean que yo soy multigeneracional puedo hablar en todas las jergas en todos en todos los léxicos entonces nada la tarima en la facultad de Derecho de UGA la famosa aula A que la derribó un sector administrativo la administración siempre estaba poderosa pero la tarima el individuo daba examen ahí chiquito abajo yo esto lo alcancé a ver en mis últimas materias de la facultad y nada y te decía un ser omnipotente no sé hipoteca y el sujeto estaba ahí chiquito nada yo me acuerdo que yo cuando empecé a ser ayudante yo enseño desde los 19 años y he visto de todo y me decía bueno pero podemos estar abajo no yo estaba entarimado porque el neologismo estaba subido al poni de la tarima de madera y era el individuo ahí chiquito que era un insecto entre comillas era tratado como tal hoy así como hay otra manera de hacer justicia hay otra manera también de enseñar hoy se ha ido casi al otro extremo que el alumno o la alumna te maneje la agenda tiene que ser un espejo de la democracia ni el alumno tiene que ser despota ni el profesor tiene que ser despota ¿no es cierto? pero la administración de justicia ha cambiado mucho está tan de moda el tema incluso en este momento el tema del juez del consejo el juez del consejo el juez post consejo el juez ante consejo ¿no es cierto? es decir mal que mal también pasas tantos tantos filtros siempre es mejor en la teoría el concurso al no concurso y lo mismo para los funcionarios hay muchos muchos fueros federales y nacionales que no toman examen nosotros siendo laboral nosotros no nos logramos emancipar de la cultura del fuero laboral tomamos examen no es que sea un parámetro absoluto pero es mejor tomar un examen que no tomar el mejor sistema salvo otros es decir nada para ir terminando les digo que hoy si vos tenés esta tarea tan esta aventura que es fallar lo digo en el buen sentido esta misión que es lo que mejor te puede como abogado más allá de mi respeto total a la abogacía estoy en un colegio de abogados a ver nada pero esta tarea tan fascinante que es decir el derecho el derecho está expresado en el legislador pero en la seguridad social tiene muchas zonas de opacidad esto lo dijo muy bien Carlos María Cárcoba en general las normas son opacas oscuras no te iluminan y quien viene a iluminar un poco un poco intenta el juez viene con una linternita chiquita y trata de proveer un poquito de luz ¿no es cierto? hoy el derecho al trabajo el derecho a la seguridad social autonomizado sabemos ya sin embargo se rinden rinden culto los pies del nuevo dios del dios de la vulnerabilidad por eso claro el caso García que se mencionó profusamente acá el caso García no tiene porcentajes de confiscatoriedad entonces sale el doctor Espíza un gran tributarista yo integré varios tribunales con él la máxima de los tres mejores tributaristas de Argentina Rodolfo dice pero no hay porcentaje no hay confiscación para la señora García no le pidieron confiscación le pidieron que la corte García respuesta diferenciada era vulnerable había que tratarla de otra manera porque tenía tres vulnerabilidades porque era anciana discapacitada y mujer entonces dijeron la vamos a estaba bien interseccionado la vamos a la tendría que tratar el congreso la ley de ganancias de manera distinta no hay problema justo vaya entonces a ver nada el caso Jiménez también de una mujer del interior que la querían migrar un tiempito acá que venía a revisarse por el cuerpo médico forense nada también es un caso en donde el procurador Abramovich habla de la vulnerabilidad tampoco tiene porcentaje de incapacidad no eso no era lo que se discutía se discutía el tiempo y el espacio el tiempo plazo razonable de la cortina americana y el espacio de la argentina que es grande esta mujer vive en Salta el cuerpo médico y la cámara y la comisión médica central están en capital federal en Cava es decir que en resumidas cuentas yo pienso que el derecho del trabajo fue tan importante para romper esa igualdad trucha de digamos de la igualdad del acreedor deudor vino otro ser nuevo que era el trabajador que era un acreedor pero un acreedor social era otra cosa no era un acreedor cualunco era un acreedor distinto y pobre de solemnidad y vulnerable y vulnerable y la seguridad social hoy de vuelta parecen eclipsados por esto de la vulnerabilidad vos podés ser buen juez o buen funcionario de la justicia del trabajo o de la justicia de la seguridad social si no conoces esto mínimo estos rudimentos que damos nosotros con Tristán con Lucas podés ser cabalmente un buen aplicador del sistema no hoy tenés que saber esto como antes podías saber derecho constitucional y no saber derecho internacional navegabas por la vida recitabas el 31 y recitabas la supremacía y recitabas la batalla de caseros y el pacto de San Nicolás podés recibirte de abogado hoy no sabes derecho internacional derecho internacional público derecho de derechos humanos derecho de integración y como abogado vas a ser medio deficitario se va a notar se va a notar en tus escritos y se va a notar en lo que ganar porque finalmente no te va a contratar nadie porque hay mucha gente que sí tiene eso entonces es decir es un problema de mercado digamos hoy la jerga las cadencias de la corte interamericana de la propia comisión interamericana que tiene relatorías especiales de todo yo en el 2019 fui a disertar a la comisión interamericana en Washington tiene relatorías de la mujer relatorías de los descas relatorías del colectivo LGTBI tiene todo de la comisión interamericana o sea tiene un nivel de especificidad es como un ministerio público fiscal la que es un tribunal es como se dijo acá también la corte con sed en San José de Costa Rica es decir posiblemente hoy veamos que el molde derecho del trabajo o el molde derecho de la seguridad social aparecen rellenados de este contenido de los vulnerables que pujan por entrar y que no sabemos ni cuántos son ni cómo son ni cuándo son y tengo una mala noticia para aquellos que cultivan en seres jurisdiccional la automatización no la automatización de los procesos eso está bien y de los procedimientos sino la automatización decisional lo de juez robot y no tenés tenés que ponderar tenés que valorar tenés que discernir y eso no hay robot que valga tenés que ver si es un vulnerable o no es vulnerable la justicia voy terminando la justicia civil comercial más allá del consumo a ver en general no tienen que lidiar con esto los niños y niñas en la justicia de familia también están los consumidores en la justicia comercial aún en cenáculos típicamente negociales típicamente corporativos de empresas también están los vulnerables vulnerables pujan por entrar en la revolución francesa eran los burgueses los que querían entrar los que decapitaron al rey a la reina hoy los que pujan por entrar son los vulnerables con razón sin razón sobreprotegidos no sobreprotegidos quieren entrar quieren ser protagonistas del derecho y el derecho lo hacen los poderosos pero el derecho si sirve para algo sirve para el vulnerable sirve para el descastado el marginado el excluido el pisoteado a ese le debemos el ordenamiento jurídico a ese hombre o a esa mujer o a ese joven o a ese anciano o a ese discapacitado a ellos le debemos si no el derecho no sirve para nada el derecho es una entelequia si no es una entelequia claro que entonces a la hora de juzgar a la hora de ser funcionarios a la hora de relevar la jurisprudencia como hace Tristán también es necesario tener el paradigma de alguna realidad sí sí tendremos que discernir separar la paja del trigo tendremos que ver cuándo hay real en la vida cuando no haya un uso y abuso de la noción como hemos dicho en algún trabajo con Lucas desmitificaremos o intentamos procuramos en el camino de desmitificar un concepto pero que de todas maneras hoy hoy como Lula hoy es un mito así que muchas gracias a todos y a todas gracias Tristán y cualquier cosa si hay una pregunta nos encantó muchísimas gracias realmente como siempre una exposición de lujo y también muchísimas gracias acá que se acaba de sumar he visto por ahí al doctor Martín coordinador general a la doctora Travesaro también coordinadora general y expositora es la secretaria del instituto y bueno no sé si alguien desea hacer alguna reflexión alguna intervención alguna pregunta o si tienen algún reproche para mí sos al revés que Trump Trump dice que si gana eres si no ganas eres los demás vos sos un anti-Trump no 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 yo pongo la espalda no hay problema se avanca Tristán muy bien la verdad que un gusto estar con ustedes hoy y nada si no hay más nada festejaremos el triunfo de la selección y que que vengan otros la semana que viene así que nada muchísimas gracias muy bueno muy bueno muy bueno en el seminario felicitaciones Doc y felicitaciones Lucas muy bueno muy buena exposición siempre muchas gracias bueno gracias Doctor Alandín bueno nada Tristán vos sos el que tiene que hacer los honores acá sí que sí bueno la verdad que fue como como siempre agradezco muchísimo el espacio también este al director del instituto que no ha podido estar en esta en esta ocasión al Doctor Grau que está atendiendo cuestiones de índole laboral y bueno a todos ustedes por la participación por el espacio que siempre nos han hecho sentir como en casa o mejor aún que en casa que en nuestros institutos acá locales y y bueno realmente nuestras mayores yo me asusté Tristán ya me veía un problema doméstico con esto no 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 mi casa mi casa casa con mi familia y mis hijos es tu castillo me siento me siento muy cómodo y muy contenido claro es un poco problemático pero está bien pero no yo tengo muy buenos recuerdos del colegio de abogados de Rosario uno que está en el bullevar Oroño a ver ahí están ahí están tengo muy buen recuerdo hace algunos años con la pandemia más que uno no pudo ir pero presencial me refiero pero nada pero siempre una casa blanca ahí en el bullevar pero siempre han sido muy amables y siempre son pioneros y tiene la UNR cerca y cerca digamos como profesionalmente cerca me refiero no solamente geográficamente entonces bueno siempre la interacción de los colegios como pasa en Lomas como pasa en Córdoba de los colegios con la academia siempre el producto es bueno entonces Rosario es una ciudad que una vez Pedrito Frías me dijo ciudad meritocrática es una gran definición si bien mucha gente dice es parecido a Buenos Aires y demás no Buenos Aires como decía Gargarela Buenos Aires me mata Buenos Aires Rosario tiene mucho de la vida la vida pasó largo como Buenos Aires pero el mérito en Rosario y este colegio lo demuestra el mérito cuenta más que acá acá es cualquier cosa es toda una melange total Rosario tiene tiene sus escalas sus valores su academia y su colegiación y entonces esto hay que destacarlo porque hemos sido invitados acá así que nada el agradecimiento al componente local tanto Tristán como yo y como Lucas somos totalmente fechales abono las palabras ahí está ya Lucas lo había hecho de entrada así que por algún tema pero a ver nada como quien es Lionel bueno nada así que bien Tristán nos tenés que liberar si no seguimos charlando con Lucas no nos cuesta hablar brevemente les quería agradecer doctores Carnote y de Venecia un lujo tenerlo en el instituto gracias la secretaria la verdad que fueron cuatro jornadas muy muy interesantes la idea es repetir este seminario el año próximo quizás lo podríamos hacer presencial si vienen para acá disfrutan del colegio de la ciudad un poquito estaría bueno bueno les agradezco a usted y a todos los disertantes que estuvieron en las jornadas anteriores que la verdad que estaría muy lindo bueno muchas gracias doctora usted que es la obra oficial así que bueno muchas gracias bueno listo buenas tardes todos todas gracias gracias muchas gracias chao buenas tardes chau chau